¡Suscríbete al canal! ¿Clarla? ¿Xochitl? ¿Carlota? No, no, no. Es Claudia. ¡Cay! ¿Claudia Ruiz Macié? No, es Claudia. ¿Claudia Pavlovich? No, es Claudia. Claudia Schiffer. Es Claudia. Claudia X. No, es Claudia X. Mira, aquí está. ¡Ah! A ver. Mira. ¡Es Claudia! ¡Es Claudia! ¡Es Claudia! ¡Ay! Mira. Por favor. ¡Qué gusto! Pásale. Toma asiento. Por favor. Por favor. Bienvenido. Bienvenido al Averno. Ay, qué bueno está esto. Hasta que se nos hizo. Son del mismo lugar donde es tu vestido. Ah, está. Guajaca. Guajaca. Precioso, Guajaca. Oye, pues tenemos varias preguntas. Ajá. Este, una es, ¿qué significa al final de cuentas el tema del bastón de mando? Bueno, lo diría de varias maneras, ¿no? Nosotros no solo somos un partido político. Nosotros somos un movimiento social. ¿Por qué somos un movimiento social? Porque somos millones de mexicanos y mexicanas que luchamos para transformar el país. Y eso no puede terminarse. Porque en la medida que dejamos de ser movimiento nos burocratizamos y nos convertimos exclusivamente en un gobierno, en una administración. De hecho, a mí no me gusta que digan la administración de López Obrador. No. Es el gobierno de López Obrador porque no cambió la administración. Entonces, nosotros somos un movimiento social. Además, somos un partido político, Morena. Y, bueno, alianzas con otros partidos, el Verde y el PT. Entonces, el presidente López Obrador ha sido, o es realmente, el gran dirigente de ese movimiento social. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues es el liderazgo más importante del siglo XXI en México. Él, desde la oposición, desde el gobierno de la ciudad con nuevas políticas, nuevos derechos para la gente. Su visión de por el bien de todos, primero los pobres. Después, como dirigente de oposición, que no dejó caer un movimiento de transformación. Su visión de estar concientizando lo que llamamos revolución de las conciencias. Y hoy, como presidente, sigue siendo un dirigente político. No solamente es presidente de la República. Entonces, el bastón de mando a través de la encuesta es eso que es el presidente López Obrador tiene que continuar. Tiene que continuar este movimiento social que transforma al país. Porque si no hay movimiento social, no hay transformación. No solamente es un gobierno separado del pueblo. Entonces, lo que me va a tocar, además, con equipo. Porque no se trata de sustituir al presidente López Obrador. Eso es insustituible, pues. Se trata de construir la siguiente etapa del movimiento. Y, entonces, ahí es donde nos toca coordinar. Ni siquiera es dirigir, ser... Nos toca coordinar esta nueva etapa del movimiento. Seguir construyendo movimiento y seguir transformando al país. Para eso es el bastón de mando. Eso, siento que eso es lo que no entiende la... O sea, es la gran diferencia con la oposición. Y que es lo que no han entendido. Que es un movimiento. Un movimiento de muchos años. Y es un movimiento que viene de abajo. A diferencia de los gobiernos neoliberales, ¿no? Que era una imposición de arriba. Y simplemente para unos cuantos. Aquí es un movimiento, realmente. Yo creo que por eso no dan pie con bola y están con los tumbos. No, pero además ellos ya no tienen propuesta. Exacto. O sea, cualquier propuesta electoral, pero además en nuestro caso, que corresponde no solo a lo electoral, sino a un movimiento de transformación. Pero ellos ya no tienen propuesta. ¿Cuáles son sus propuestas? Regresar al neoliberalismo. Regresar al neoliberalismo. Esa es una propuesta muy sólida, perdón. Regresar al pasado. Muy sólida. Es muy sólida. Sí, pero es regresar al pasado. Pero frente al pueblo de México, ¿cuál es la propuesta? Vamos a regresar a lo que hizo Peña Nieto. Vamos a regresar a lo que hizo Calderón. Vamos a regresar a lo que hizo Fox. Vamos a regresar a lo que hizo Cedillo. Vamos a regresar a lo que hizo Salinas. ¿Qué va a decir la gente? No, pues está cañón, ¿no? Eso no lo queremos. No, gracias. Entonces, por eso yo digo, inclusive lo he dicho, lo dije desde el inicio de la entrada a la encuesta, vamos a llamarle así. Ellos son como una tienda de disfraces. Porque... ¿Por qué me suenan? La verdad, o sea, hay que ponernos disfraz de feministas. ¡Eh, Claudia X. González es feminista! Vamos a ponernos el disfraz de ciudadanos, porque como ya no podemos decir que somos del PRI y el PAN, porque está muy difícil que siga grandes más a Salito, pues no, ¿verdad? O a Marco Cortés o a Claudiquis González. Pues no vamos a ponernos el disfraz de ciudadanos. Ahora nos llamamos Frente Amplio Opositor. Eso. Ya no son PRI y PAN, ya no son PRI. Ahora nos vamos a poner el disfraz de demócrata, ¿no? El INE no se toca. Ahora nos vamos a poner el... Y así. Entonces se ponen disfraces. Ah, ahora resulta que Fox dice que los programas sociales son para flojos. Bueno, lo dijo de otra manera. Ustedes sí lo pueden decir. Yo que soy coordinadora, no lo puedo decir. Eh... Ah, pero acá de los otros... Los otros dicen, no, los programas sociales son una maravilla, no los vamos a quitar. A ver, porque ¿quién va a votar por ellos si dicen que van a quitar la pensión universal de don Tomé? ¿Qué es en lo que realmente creen? Entonces, por eso digo que del otro lado, pues es el proyecto de regresar al pasado. Y nosotros seguimos representando la esperanza de México. Además, a un pasado distópico. Un pasado horrible. Horrible. Pero ellos hasta se quieren robar el lema de la esperanza. Ah, sí. Hoy dicen que ellos son la esperanza renovada. Pero eso es fantástico. Exactamente. Sí, no, no, ya... Y la verdad es que ya la gente, el pueblo ya, este... ¿Ya no se la cree? No se la cree. Tú has dicho que, bueno, es la continuidad de este proyecto. Ahora dices que es un segundo piso, ¿no? Sí. Antes decías que era continuidad con un toque... Un sello propio, le decía. Un sello propio. ¿En qué consistiría ese sello propio? Esta idea que planteó el presidente y luego Morena de continuidad con cambio, pues está raro, ¿no? Porque es o eres continuidad o eres cambio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, le llamemos continuidad con cambio, continuidad con sello propio, segundo piso. A nosotros nos unen los principios. El principio de la austeridad republicana, de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No la austeridad del neoliberalismo, sino la austeridad de hacer un gobierno muy austero para que haya recursos para destinarlo a obras públicas y a programas sociales y a la ampliación de derechos sociales. Estamos de acuerdo que por el bien de todos, primero los pobres. Yo dije en el discurso del bastón de mando, un país no puede ser próspero si solo se apoya a los más prósperos. Un país requiere prosperidad compartida. O dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres. Como queramos decirlo, es mucho más sencillo decir por el bien de todos y de todas. No solamente, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo que los gobiernos están para servir, que no debe haber corrupción, que hay que erradicarla en cualquiera de sus formas. Estamos de acuerdo en que todos los mexicanos y mexicanas tienen que tener derecho a la educación, derecho a la salud, acceso a la vivienda, los derechos básicos que les permitan la felicidad. Y aparte, estamos de acuerdo en que no puede haber un programa, un proyecto que se sustente en el tener materialmente, en la acumulación material, sino en el humanismo. Finalmente, cuando, ¿qué decimos? ¿Qué son ustedes? Humanistas. Pero entonces, ¿cuál es el sello propio? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuál es el sello propio? A ver. ¿Qué cosas cambiarían? ¿Qué cosas? Como mujer, yo creo que hay que ampliar los derechos de las mujeres. Como ambientalista, soy humanista primero. Soy 4T, soy morenista. Pero creo que hay que acelerar la transición energética hacia fuentes renovables de energía con soberanía, fortaleciendo la soberanía. Creo yo que hay que apoyar a la ciencia, a la tecnología. Y nos va a tocar un periodo distinto. Al presidente López Obrador le tocó el periodo de ruptura. Y aparte, dos años de pandemia. A nadie se le puede olvidar los dos años de pandemia. Pero hacia adelante, con los mismos principios, pues hay que darle un sello. Vamos a seguir con los ferrocarriles, con las obras públicas. Pero creo que hay que acelerar la transición energética, los derechos de las mujeres, y pues una forma de gobernar también. O sea, aunque la forma de gobernar tiene que ver con austeridad, tiene que ver, pues digo, él, nuestro presidente, pues nació en Tabasco, tiene una forma histórica, su propia historia de vida. En mi caso, yo nací en la Ciudad de México, fui académica, científica muchos años, y pues hay un sello propio. Es que quieren construir la imagen de que tú eres un agente de la élite, que naciste en la academia. Pues yo te recuerdo, yo te conocí luchando. Yo te conocí como dirigente del CEO. Tú tienes toda una historia y una tradición de lucha. A ver, claro que yo nací en una familia de clase media, pero eso no lo puedo negar. Yo también. El asunto es si de ahí lo que tú, tu visión es nada más hacia arriba, ¿no? O sea, mi interés, el interés de mi familia, que es totalmente legítimo. Todos queremos estar bien y que nuestra familia esté bien. Pero el asunto es si tu objetivo es la acumulación. Pues sí. Es mirar al de arriba, es emular solamente a... Tener contratos por 1.400 millones. Tener contratos por 1.400 millones y algunas de esas y muchas casas y todo eso. Es muy distinto a decir, a ver, yo nací en una familia de clase media, pero yo quiero que todos tengan derechos. Claro. Yo, la primera vez que entré al CSH Sur, a los 15 años, se describe ahí en un libro que hizo Arturo Cano, a los 15 años hubo un movimiento de rechazados. Yo digo que es más terrible el nombre de rechazados que el de Nines. Sí, claro. Por ahí se van, por lo menos. Y, ¿qué quería decir? Muchos jóvenes de 15 años que no tenían espacio en educación media superior. Sí, claro. Yo había entrado al CSH, pero me parecía terrible que hubiera miles de jóvenes que no tenían la oportunidad que yo tenía. Entonces, participé en el movimiento de rechazados, pidiendo que esos jóvenes también tuvieran derecho a la educación. A los 15 años. A los 15 años. Y de ahí, pues, a distintos movimientos sociales, hasta llegar en la Universidad del CEU, que fue un movimiento triunfante que luchó por el derecho a la educación. Entonces, tiene mucho que ver con cuál es el sentido de tu vida. La verdad. Claro. Eres científica, eres humanista. El país es un laboratorio impresionante, en donde de pronto se presentan variables inesperadas. Pero con esta capacidad para entender el método científico, en un país como México, ¿cómo te esperas? ¿Qué herramientas has alcanzado controlar, maniobrar, para poder enfrentar cualquier situación? Bueno, controlar es una palabra muy fuerte. No creo que se pueda controlar la sociedad. Más bien, yo creo que como gobernante, uno gobierna con un proyecto. Porque si no gobiernas con un proyecto, con principios y con causas, pues entonces eres un gobernante más que a lo mejor llegaste o para beneficiarte personalmente o sencillamente para que por ahí se escribe en un libro de historia. Este fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Yo creo que primero son las causas y los principios. ¿Por qué quieres llegar y para qué? Es lo que te lleva ahí. Y en eso está el 60%. Lo siguiente es la honestidad. Porque en un país donde ha habido tanta corrupción no puede haber gobernantes deshonestos. Eso es lo que más pide la gente y el pueblo de México y tiene toda la razón. Y después un proyecto, un plan, un programa. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer en los próximos seis años? Pues no puedes llegar a decir, a ver, vamos a planear que ya se te fueron tres años. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes seis años para seguir, yo digo, defendiendo los derechos del pueblo de México para empezar? Educación, salud. Nos va a tocar consolidar el IMSS y bienestar. Nos va a tocar fortalecer la educación pública. Ya está, pero todavía más. La educación superior, por ejemplo, la media superior. Nos va a tocar seguir aumentando la garantía del acceso a la vivienda, que es uno de los temas en nuestro país. Y al mismo tiempo seguir defendiendo la soberanía y seguir haciendo obras públicas que tengan que ver con obras del gobierno que van a permitir un estado de bienestar hacia adelante, que permitan el desarrollo regional, como en el caso del Tren Maya. Seguir promoviendo la soberanía energética. Todo eso en plan. ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas? Eso hay que hacerlo, que ya lo avanzaron mucho, por cierto, pero hay que seguirlo avanzando. Y después la responsabilidad. La responsabilidad permanente. Porque no se puede asumir todo esto pensando en que vas a la frivolidad. Y mira que ya hemos tenido muchos gobernantes bastante frívolos. No. La responsabilidad. La responsabilidad es lo que estás asumiendo y el equipo. Y en asumir que tú no estás por los cielos y siempre los pies en la tierra. Por eso... Y esta es una enseñanza del presidente López Obrador. Entre muchas otras, él llegó al gobierno y a lo mejor muchos pensábamos o pensaban de que, ah, bueno, pues ya se va a concentrar en Palacio Nacional, ¿no? Porque... No. La primera semana ya andaba yendo otra vez de mítines y diciendo, aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Y eso es fundamental también. Entonces, parece como fácil, ¿verdad? Claro que no, porque México está en una situación especial. Sí. Pero si tienes claro a dónde vas y a lo que te vas a enfrentar y tienes un equipo que piensa como tú, entonces las cosas salen. El referente de... Y enfrentas a los adversarios que siempre están... Híjole. ...permanentes. El referente inmediato de lo que tú tienes enfrente es tu trabajo como jefa de gobierno. Sí. ¿No? Y ahí hubo... Hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que es cómo se enfrentó la inseguridad y los resultados que hubo. Sí. A mí me parece que ese es un ejemplo que yo no entiendo por qué no se dio en otros estados. Por qué no se... Como que se... Fue este método con las policías y demás a otros estados. ¿Cómo fue más o menos esto? Sí. Primero yo asumí que... Son varios temas, ¿no? Primero yo asumí la responsabilidad. Otra vez la responsabilidad. Porque hay gobernadores que dicen, es que es delincuencia organizada, le toca al presidente. Eso no me toca a mí. Ajá. Pero en realidad, más allá de que en efecto la delincuencia organizada es un delito federal, un homicidio no es un delito federal, es un delito del fuero común. Un robo con violencia no es un delito federal, es del fuero común. La extorsión es un delito del fuero común. Entonces, en lo que se traduce organizaciones delictivas que cometen delitos, pues son delitos del fuero común. Entonces, tú no puedes decir, pues le toca allá y yo atiendo no sé qué. Eso es lo primero. Lo segundo, mucha coordinación también con el gobierno federal. Yo iba, ahora va Martí, pero iba todos los lunes al Gabinete de Seguridad del Presidente y teníamos a la Guardia Nacional, a la Sedena y a la Marina en el gabinete, un representante de Rosicela, de la Secretaría de Seguridad, permanentemente. Ahora, en la Policía de la Ciudad yo lo que hice fue mejorar las condiciones de trabajo. Todavía falta. Pero la Policía de la Ciudad ha tenido 54% de aumento salarial, 9% cada año. Y un esquema que parece sencillo, que es el uniforme que usas, qué tela tiene. Así es. Es decir, dignificar el trabajo de la Policía. Y luego un buen jefe de la Policía, la verdad. Omar García Harford lo ha hecho bien como jefe de la Policía. Y además con sentido de cuerpo, que es muy importante, porque si tienes ahí mil grupitos en la Policía. Y creo que algo muy bueno que hicimos es que, a ver, es que le dimos a la Policía la capacidad de hacer investigación e inteligencia. Esto parece menor. No. Si tú eres ciudadano y ayer te robaron en el transporte público, ¿a quién denuncias? Si ya pasó el momento. Claro. Pues a la Fiscalía. Entonces vas como ciudadano y vas a la Fiscalía y dices, ayer me robaron este carpeta de investigación, perdí mi teléfono. Y normalmente vas pensando en que no van a detener a la persona que te robó, ¿verdad? Claro. Porque hay muchas carencias en la Fiscalía. Entonces, ¿cómo le haces para detener a un delincuente? Pues tienes que tener inteligencia. Y no debes dejarle solo al ciudadano denuncia, que es importante la cultura de la denuncia. Sino que los policías, más allá de tener en flagrancia que es su función y de estar vigilando, pues tengan una tarea adicional. Entonces el ciudadano dice, a ver, aquí a un lado de mi casa hay una casa en donde hay personas que están generando violencia en la colonia. De por sí ya están en riesgo las personas y denuncian. Pero si le dicen al policía de la cuadra y el policía no tiene atribuciones para ir a tocar y decir quién vive ahí. Así es el sistema ahora. Ah, pero inicia un proceso de inteligencia. Desde ese policía hasta el área de inteligencia más especializada. Y ellos se coordinan con la fiscalía. Y entonces la carpeta de investigación o una orden de cateo que establece un juez, pues ya es a partir de una muy buena investigación y una carpeta de investigación. Entonces eso modificó por completo la labor de la policía de la ciudad y el vínculo con la fiscalía. Y eso hay en muy pocos lugares del país. Y luego aparte las cámaras y todo eso sirve, pero no es solo las cámaras. Tienes que tener el sistema. Y luego yo, Ernestina Godoy, pues es un excelente fiscal. Pero además yo le invité a que participara en el Gabinete de Seguridad. Por ejemplo, Gertz no participa en el Gabinete de Seguridad del presidente. Entre otras cosas creo porque iban a criticar al presidente que cuál autonomía de la fiscalía se está metido ahí todos los días. Pero en mi caso sí participaba. Y eso ayudaba porque, bueno, en el Gabinete de la ciudad hasta el Poder Judicial de la ciudad participa. Fíjate. Lo invitamos dos veces a la semana porque en este caso además es un buen presidente del Poder Judicial, es un agente consciente, el doctor Guerra. Pero además es, a ver, tú también te haces responsable de la paz y la seguridad. No le eches toda la culpa a la jefa de gobierno o a la policía de la ciudad o solo a la fiscalía. Y no es que te pongas de acuerdo ahí en cómo. No. Pero todos asumen la responsabilidad. Y hay una coordinación. Entonces, hay una coordinación. Hay autonomía, pero hay coordinación. Por supuesto, del otro lado, cuando no quieres hacerlo y al contrario estás dando amparos para que salgan todos los delincuentes. Pues sí. ¿Y cuánto bajó la...? Bueno, eso y la atención a las causas. O sea, si no atiendes a los jóvenes, porque nosotros en la ciudad, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, yo hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Este septiembre van a haber inscritos en las dos universidades 50 mil estudiantes. Ah, caray. Y ya salió la primera generación de 4 mil estudiantes. Qué padre. Entonces, y son universidades muy humanistas, científicas. La Rosario Castellanos tiene 22 carreras. Se va a abrir ya pronto el séptimo campus de la universidad. Hice siete preparatorias, un modelo de preparatoria a distancia, 294 centros comunitarios en toda la ciudad, que se llaman Pilares, donde hay educación, cultura, deporte de manera gratuita. Hicimos un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, en donde jóvenes que se acercan a la delincuencia les dimos oportunidad de salir, darles una beca de 3 mil pesos y actividades culturales y deportivas. Lo que ellos escogieran. Pero con tutores permanentes. Otro programa dentro de la policía que se llama Reconecta con la Paz. Entonces, jóvenes primodelincuentes que ya tienen una sentencia, opción, no sigues firmando nada más o eres detenido, dependiendo obviamente del delito. O te vienes para acá a este programa en donde hay tutores, vienes todos los días, se te capacita. Y además entran a una dinámica social distinta. Claro. Fíjense, jóvenes unen al barrio. Ellos que venían de prácticas delictivas fueron de los que recibían a los adultos mayores cuando vacunamos. Uf. Y entonces, imagínate lo que un joven siente que ha tenido solamente una vida vinculada con la violencia a recibir un adulto mayor, yo te ayudo, yo te apoyo. Primero les dijimos, tienen que ir una vez a la semana y después decían, es que quiero ir diario, quiero ir diario. Y claro, les cambió la vida. Sí. Porque yo, por eso es muy humanista. Claro. Y el 60% es la atención a las causas. Y lo otro sí tiene que ver con cómo mejoras la detención de un pues generan un esquema en donde haya carpetas de investigación adecuadas y un juez pueda ordenar y tengas al Poder Judicial que quiera realmente construir la paz. OK. ¿Y cuánto bajó la criminalidad en México? Los datos. Los datos de la Ciudad de México, delitos de alto impacto, 59%. De 2019 a inicios del 2023. 2022 fue el año de menos homicidios en las ciudades de 1989. Órale. Bajó en 50% los homicidios. Y todos los delitos bajaron, incluido feminicidios, que bajó en 30%. Porque ese va a ser uno de los grandes retos. Sí. Sí. Híjole. Perdón por interrumpir los compañeros, doctora, pero vamos a ir a un corte comercial. No nos vamos a ir al Plus de YouTube. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan. Y seguimos aquí en el Averno y nuestra invitada es ni más ni menos que la doctora Claudia Sheinbaum. Oye, Claudia, estamos efectivamente ante una disyuntiva en el país. O se regresa a las lógicas neoliberales o se profundiza la cuarta transformación. Y existe todo un aparato de medios, de jueces, que está en contra, que está a favor del regreso al viejo régimen. Sí. ¿Cómo piensas enfrentar este aparato de propaganda brutal que no le ha dejado un solo segundo de descanso a López Obrador, que en Brasil logró derrocar, sacar del gobierno a Dilma Rousseff, que logró encarcelar a Lula, que tiene hoy en la cárcel a Pedro Castillo en Perú? ¿Cómo vas a enfrentar este proceso? Porque si viene una campaña... Sí, tiene mucha mentira, porque además hay más herramientas todavía para hacer mentiras. Los deepfakes, la inteligencia artificial. No, y la inteligencia artificial, que hasta voces, fotografías. Yo creo que la única manera es... No quiero decir la mañanera, pero el esquema de la mañanera, vamos a decir. Sea que es la mañanera o un esquema muy similar. Eso por un lado, porque tú tienes que estar permanentemente diciendo esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Y es mentira por esta razón, además. Y esta es la verdad. Y esta es la verdad, exactamente. Pero además seguir hablando del proyecto. Porque desde el nivel más alto de la conducción del gobierno, pues regresamos a lo mismo. Somos un proyecto social que tiene causas. Entonces esas causas tienen que estar presentes. Invitar a muchos, los voy a invitar para que vayan y hablen de historia. Porque está muy difícil sustituir a un hombre como Andrés Manuel López Obrador. Además, no se trata de eso nunca, jamás. Que sabe tanta historia del país y que nos está contando cómo la trae la historia al presente para que sepamos qué es lo que estamos enfrentando. Pero tenemos que tener un esquema de comunicación permanente con el pueblo de México. Permanente. Que diga esta es la mentira, esta es la verdad, este es el proyecto y vamos caminando por aquí. Pero además, nunca separarse del pueblo. O sea, este discurso que dio el presidente el primero de julio, cuando se cumplieron cinco años del triunfo, de nuestro pacto, nuestra alianza es con el pueblo de México. No hay pactos en lo oscurito, no es pacto de cúpulas, es con el pueblo. Eso no se puede romper. Porque en el momento que eso se rompa y que dejes de pensar que estás ahí para beneficiar al pueblo de México y a los que menos tienen, en ese momento te van a dejar de apoyar, que es el ejemplo que siempre pone el presidente Madero. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Y la comunicación, repito, sea la mañana. Yo tengo una preocupación que digas, a ver, llega, ganamos, llega Claudia en la primera mañanera. Y la gente, pues, ¿qué va a estar esperando? La comparación, ah, ya no es tan divertida como el presidente López Obrador. Ella no se ríe tanto, es más seria. Ya duró solo media hora la mañana. Exacto. Entonces, ¿dónde está el presidente López Obrador? Entonces, pues, por supuesto que tiene que ser una forma de comunicación también, pues, acorde a quién eres, ¿no? Claro, claro. Pero eso no se puede romper, la comunicación permanente. Y ahí vienen las benditas redes sociales que te lo permiten. Claro. Y yo creo que una de las, no solo la mañana le ayudó para que esta campaña sucia que ha estado a lo largo de todo el sexenio en contra de López Obrador no funcionara, también fue por el propio López Obrador. Es decir, si no tienes algo que te saquen, que te tumbe, pues, como ha habido otros personajes que le sacan algo y pues ya, ¿no? Porque si son casos de corrupción terribles, él no tiene ninguno, ¿no? Entonces, supongo yo que a ti no te pueden sacar una cosa ahí. No, cualquier cosa que saquen va a ser mentira. Yo vivo en mi trabajo. Que seguramente lo van a intentar. A ver, ¿tú sí hiciste tu tesis? ¿No la plagias? Perdón, perdón, perdón. Esa es una pregunta. Mi tesis de licenciatura. ¿La haces tú? Se llama... Sí, yo trabajé... Además, tuve una experiencia bien bonita recientemente porque regresé a la comunidad rural donde trabajé en la meseta Pura Pecha. Y fue como un entusiasmo mutuo. Fue muy emotivo y de mucha emoción. Y mi tesis se llama Estudio termodinámico de una estufa eficiente de leña. Creo que nunca nadie había escrito algo así, ¿no? Y tiene muchas fórmulas ahí que la pueden revisar porque está en línea. Y luego la tesis de maestría fue sobre lámparas eficientes en el sector residencial y comercio. Y luego la de doctorado fue sobre energía, ya ni me acuerdo, pero consumo de energía residencial en México y su comparación con países de la UCTE. Así es. Porque van a sacar mil cosas. Digo, recientemente que fue el aniversario del REPSAMEN, van a sacar de la línea 12, en fin. Sí. Los del REPSAMEN, por cierto, ahí subí ya más noche una explicación. Porque siempre se dice, no, que cuando fue jefa delegacional construyó, di la autorización, cosa que es absolutamente falsa. No solo eso, sino que yo como jefa delegacional denuncié a quien había dado el permiso de construcción del cuarto piso. Y como jefa de gobierno estuve insistiendo a la fiscalía para que se hiciera justicia. Y nunca dejé de tener comunicación con los padres. Con quien quisiera, obviamente, porque estoy claro. Y yo entonces dije algo que creo que es una guía. Uno siempre debe estar del lado de las víctimas y de la justicia. Así es. En casos como el REPSAMEN o como otros casos. Pero sí. O sea, inventan, inventan. Ahora le inventaron a Jesús, mi compañero. Una cosa así, pero nos reíamos, la verdad. Fantástico. Sí. Una novela policíaca y por WhatsApp que salió ahí. Nos reíamos, la verdad, pero hay que aclararlo. Porque si no, como dice el presidente, lo que no mancha tizna. Eso hay que estar aclarando. Y seguir también, porque no te puedes quedar también ahí. Eso a la defensiva, digamos. Nosotros a seguir visitando todo el país y construyendo el proyecto. Hay una cosa importante que es el Poder Judicial. Sí. Y bueno, ya vimos ahorita todo lo que se ha dado alrededor del Poder Judicial que provocó en parte lo del Plan C, el famoso Plan C. Y el Plan C, que es de Claudia, supongo. También. Ya lo veo. Ya lo veo. Y que incluye la mayoría para poder hacer cambios a la Constitución, para poder reformar el Poder Judicial. ¿Cómo sería eventualmente tu relación con el Poder Judicial? ¿Cómo lo ves tú? Pues es que no es una relación personal, ¿no? El problema es que el Poder Judicial se ha convertido en, no un poder que quiera hacer justicia o que busca la justicia, sino un poder de defensa de los intereses del pasado, vamos a ponerlo así. Y además es un uso político del Poder Judicial. Entonces, lo que queremos es un Poder Judicial que haga justicia, que busque la justicia. ¿Quieres que la Suprema Corte de Justicia sirva de justicia? Que sea humanista. Y que además el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es para quien tiene dinero. O sea, porque tener acceso a un abogado no es para... Es caro. Es muy caro. Entonces, que deje de servir a ciertos intereses y que sirva al pueblo de México. Tan sencillo como eso, que finalmente es su mandato constitucional. Entonces, vamos a ver cómo es la propuesta que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la elección de los ministros de la Suprema Corte. Pero esencialmente yo creo que ese no es un tema personal. Te llevas bien con el ministro fulano del tal o con la ministra fulana del tal. No, no se trata de eso. Sino realmente qué papel está jugando en un momento de un México de transformación. O sea, no puede haber instituciones en México que se queden en el pasado. ¿Tú estás de acuerdo en que se elijan los...? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y con Gertmann y con la Fiscalía? Y otras cosas también. Porque, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que es quien debe sancionar a un juez por corrupción o por conflicto de interés, pues en realidad hoy no funciona. Y además la propia presidenta hoy de la Suprema Corte dirige tanto a la Corte como al Consejo de la Judicatura. Entonces yo creo que esos temas tienen que ponerse a discusión y a debate en el país. No puede ser que siga como está. Entonces, a ver, el Poder Legislativo cambió mucho. El Poder Legislativo era el poder de los moches hasta antes del 2018. Era parte de un Estado corrupto. Exactamente. Y hoy la verdad es que los moches no se dan en el Poder Judicial. Habrá otras cosas que... Pero realmente está respondiendo a... En el Legislativo. En el Legislativo, perdón. ¿Y el Poder Judicial qué? ¿Y el Poder Judicial en otros países del mundo se ha convertido en el poder que tira presidentes? Es que... Y no, lo que nosotros queremos es que el Poder Judicial sea una institución de la justicia. Que procure la justicia del país. Sí, es muy curioso porque lo que tenemos al final de cuentas es un México que está acostumbrado al desamparo. Sí. Que está acostumbrado al desamparo, que está acostumbrado al abuso, que está acostumbrado al sanqueo. Y ya están acostumbrados a los amparos. A los juicios de amparo. Claro. Y es un pueblo que está acostumbrado también a la sobreexplotación. ¿Cómo cambiar esto desde el gobierno? ¿Qué responsabilidad implica cambiar esto? A ver, yo creo... Ahora he visitado mucho el país, ¿no? Y hay fibras que te... Es decir, uno tiene... Ha leído, ha visto, ha... Pero cuando tú escuchas a una mujer que vive... O que es trabajadora en la maquila. Sí. Y lo que ha vivido ella. O un trabajador en Guanajuato, también en la maquila. México... O sea, México se vendió, el neoliberalismo vendió a México como el país de la mano de obra barata. Así es. Y de las materias primas. Es tragiquísimo. Sí, sí, sí. O sea, es una historia que no tiene nada que ver con una historia humanista. O sea, ¿cómo tú le dices al mundo? Mira, lo que tenemos aquí en México son trabajadores que ganan bien poquito. Y esa es nuestra competitividad. Sí, perdón. Con el gran cambio de subir el salario mínimo. De cambiar el esquema de outsourcing. Y de construir un discurso, además, que lo que los mexicanos y mexicanas tienen es mucha cultura. Somos bien trabajadores. Pero lo que no puede ser es que somos bien trabajadores, pero nos conformamos con un salario de miseria. Entonces, el elevar el salario mínimo tiene que seguir creciendo. Además, eso solo sacó a 40% de gente de la pobreza. Exactamente. Y entonces tiene que seguir aumentando el salario mínimo. Y increíblemente, aunque hablen de la polarización, esas decisiones se hicieron con los empresarios. Sí, claro. Fíjate. La decisión del outsourcing se hizo con los empresarios. La política para enfrentar la inflación no fue de, a ver, voy a definir precios establecidos para no sé qué. No. A ver, vamos a sentarnos con los principales comercializadores, desde Walmart, Comercial Mexicana, todos los que tú quieras, los productores de harina, de maíz. Vamos a sentarnos para ver cómo le hacemos para enfrentar la inflación. A ver, ¿quién le reconoce eso al presidente López Obrador? Ah, no, es la polarización. ¿Cuál polarización? Si hubo un acuerdo en las decisiones económicas importantes como estas, hubo un acuerdo con los empresarios. Pero nosotros tenemos que defender a los mexicanos y mexicanas, a la gran mayoría. Pues esa es la responsabilidad. Exactamente. Entonces, yo por eso digo, no debe seguir habiendo gasolinazos, no debe aumentar el precio de la luz, no van a aumentar los impuestos porque todavía hay mucho de donde hilar en términos del pago de impuestos. Es decir, todavía hay muchos que no pagan impuestos, sobre todo de los altos. Y es una responsabilidad también de ellos pagar impuestos. Es una responsabilidad con la sociedad. Claro. Que muchos lo entendieron. Sí, claro. Y otros, pues, lo van a entender también porque México está cambiando. No es un asunto nada más de... Entonces, no debe y debe aumentar el salario y debemos seguir construyendo trabajo digno. Por ejemplo, todo esto que ahora se habla mucho de la relocalización de empresas y van a llegar un montón de empresas. Yo digo, sí, está bien, qué bueno. Pero bueno, que no afecten los recursos naturales o que veamos dónde hay agua, dónde no hay agua, etcétera. Que es un mínimo ordenamiento territorial. Pero además, con ello va un apellido. No es mano de obra barata, es trabajo digno, es salario digno, es vida digna. Es finalmente por lo que luchamos. Entonces, México tiene una gran oportunidad, pero siempre pensando en las mexicanas y los mexicanos y la gran mayoría que tiene un deseo, vivir bien. Y tiene un gobierno hoy y va a tener un gobierno que diga, sí, tienen derecho a vivir bien. Y en ese tema, Claudia, hay mucha gente que quiere vivir bien, pero de manera abusiva, a costa de los demás. Y buena parte del elefante reumático que se ha tenido que empujar en este país sigue reumático por el tema de la corrupción. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo continuar con el esfuerzo que ha hecho este gobierno con Andrés Manuel Paz Obrador para acabar con la corrupción? Sobre todo cuando de pronto una de las pezuñas de ese elefante es gente con reputación dudosa. Sí. Y gente cercana. Gente cercana. O gente dentro del gobierno. Sí. No, pues hay que actuar. Yo les pongo un ejemplo. Un compañero mío desde el CEU, que nos conocíamos, me entero con un puesto muy importante en el gobierno de la ciudad, me entero que viajó en un avión privado. Uy, híjole. De una persona que era, había conflicto de interés. O sea, aparte de viajar en un avión privado, que es algo que nos define, no es menor, pues. Sustentación. Es decir, nosotros no somos ostentosos, ¿no? No, pero aparte era con un contratista o algo así, ¿no? No, era con alguien que generaba conflicto de interés. O sea, cuando yo me enteré, al otro día lo llamé, le dije, oye, ¿qué onda si viajaste en el avión de este señor? Y me dice, pues sí, la verdad sí. Bueno, pues me presentas tu renuncia. No hay de otra. Y nos conocíamos, amigos entrañables, pues. Pero no se vale. No, pues no. Entonces, yo creo que, claro, una cosa es lo que uno se entera y el margen de actuación que tiene uno. Y la otra son esas instituciones, ¿no? La, ¿cómo se llama ahora? La Secretaría de la Función Pública y las auditorías y todo eso, ¿no? Claro. Pero, digamos, lo más, ahí actuar es donde. Pero lo que era la corrupción de antes, que era el gobierno al servicio de unos cuantos. Eso se acabó, eso se acabó. Eso se acabó. Y eso, pues, no puede regresar, no puede regresar. Yo creo que dice Claudio X. Yo creo que dice Claudio X. González que sí puede regresar, no estoy seguro. Él dice que quiere regresar porque ahora ya es de izquierda él también. Sí, claro. Sí, claro. Y, Claudia, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las...? ¿Las etapas? Sí. A ver, como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, pues hay que hacer comités de defensa de la transformación. Yo le digo defensa y promoción de la transformación, porque defensa solamente es hacia atrás, ¿no? Y es comunicar, informar, construir. Sobre todo cuando hay un vacío informativo, ¿no? Exactamente. Por eso hay que comunicar. Entonces, pues hay que tener un comité de la transformación en cada sección electoral, en cada cuadra, y hay que construir eso. Segundo, y ya existen, pero hay que fortalecerlos y hay que, todo aquel que se sienta parte del movimiento, que construya o que haga su comité de la transformación. Eso representa además una organización interna, ¿no? Mario Delgado le puso esta etapa de movilización, de unidad y movilización. Yo le dije, a ver, nos va a tocar unidad, organización y movilización. No te olvides de la palabra organización. Entonces, nos toca la parte organizativa, que es muy importante. Después, toca una parte que le corresponde al partido, pues, pero hay que estar, pues, ahí un poco evitando que haya divisiones, problemas, de la selección de los 20 mil candidatos que vienen ahora. Y ahí, pues, hay que trabajar bien para que todo el mundo sepa que la encuesta es clara, que no hay problemas, y que es el mejor método. Porque ese método, por más que digan lo que digan, es lo que nos ha llevado al lugar donde estamos. ¿Garantiza un apoyo? Garantizar el... Te garantiza lo que piensa la gente, ¿no? Exacto. Entonces, sea en un municipio, sea en un distrito electoral, sea en un estado, la encuesta, ¿no? Y que es importante, perdón que insista en esto, pero que es importante que lo que está en juego no es nada más una candidatura, ¿no? Es un proyecto, un proyecto más ahora, que ya no va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que entre todos tenemos que echarle ganas, ¿no? Y una pregunta, ¿qué tan importante es para este proyecto la unidad? Muy importante. Muy importante. Pero yo cuando era... ¿Te has de acordar, Fisgón? Que cuando estábamos ahí en las movilizaciones hace... Había una consigna que era, la unidad es en la lucha, la unidad es en la acción. La unidad es con el pueblo, y yo le digo, para la transformación. Ah, está bien. Esa es la principal unidad, con el pueblo de México. Porque en el momento en que crees que es un asunto de cúpulas y de ponerte de acuerdo, ahí ya se perdió todo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que interiorizar o saber que no se nos olvide. Porque yo creo que está... Que nunca se te olvide eso, que no se nos olvide. Pero sí construir en unidad, no permitir que se nos dividan, que la gente no sienta que hubo una injusticia. Pero claro, el método es el método. Entonces, y que no por ser yo la coordinadora voy a decir, ah, bueno, a ver, vamos a sentarnos. ¿A quién le toca el gobierno de no sé qué? ¿A quién le toca el distrito de no sé qué? ¿A quién? La otra parte importante es que estamos convocando a muchas personas que quieran ser parte de la transformación. Porque ahí te han criticado mucho los panistas que se han sumado. Sí, pero a ver, si ya no quieren estar allá y asumen... ¿Pero un panista que una semana antes insultaba al presidente y ahora está acá? Pues sí, pero de todas maneras... Pues sí, pero hace ruido. Pero si esa persona está convencida de que estaba equivocada... O sea, yo me acuerdo una frase de Pedro Miguel o un recordatorio que hizo Pedro Miguel, cuando el presidente invitó a Esteban Moctezuma al proyecto en el 2016 o 17, no recuerdo. Y Pedro Miguel estaba en el... Creo que fue en la Plaza de Santo Domingo. Y él dijo, a ver, Everto Castillo tenía una frase. A lo mejor no venimos del mismo lugar. No importa mucho de dónde venimos, sino que estemos de acuerdo a dónde vamos. Y ahí muchísima gente se incorporó al proyecto con el presidente. Y creo que ahora, sin llegar al pragmatismo de que no importa quién eres, si te quieres sumar... No, o sea, tiene que haber un reconocimiento de las personas de que... Sí, porque a veces no es que ya cambiaron de opinión o se arrepintieron, sino están por puro oportunismo. No, no, eso no. Eso no. Sino que realmente estén de acuerdo con el proyecto. A ver, yo pienso, por ejemplo, que hay muchos priistas de base, todavía. Ya no tienen muchos, pero todavía. O panistas que... Pues que son demócratas convencidas. Son demócratas, que son humanistas. Y que se sienten traicionados por estos dirigentes. Y que quieren seguir aportando al país. Entonces, por supuesto, porque también Morena dicen, somos los fundadores. Sí somos los fundadores y, por supuesto, nunca vamos a olvidar de dónde venimos y cómo construimos el movimiento. Pero hay muchos otros que dicen, yo quiero seguir participando y yo prefiero estar allá porque ellos sí me representan. O sea, ¿qué ideología hay del otro lado? ¿Qué pensamiento los une? Pero es que parte de la revolución de las conciencias es precisamente convencer gente. También llegó ahí. Exactamente. Es precisamente que puedas convencer gente y que gente que no estaba contigo de repente, ah, mira, esto. Sí. Hasta tú dirías un empresario, ¿no? Un empresario ese. No, hay muchos empresarios que realmente creen que el modelo que ha construido el presidente López Obrador es un modelo humanista que hay que seguir. No, a mí no me preocupan los empresarios, sino los políticos. Los políticos. Los políticos. Que esos hay muchos y hay que... No, y hay que tener cuidado. En efecto, hay que tener cuidado porque si no, pues, también empieza a crecer tanto con principios que es... Que salen las traiciones, ¿no? Pues sí, también hay ese riesgo. Pero yo creo que hay que abrirse, hay que abrirse a muchos que ven en el movimiento la transformación del país y que están de acuerdo con él. Estabas en las etapas. Ah, bueno, perdón. ¿En qué momento llega ya la precandidatura? A ver, viene todo ese periodo y luego viene la... Estamos haciendo acuerdos de unidad, por eso dije esta parte, ¿no? Estamos haciendo acuerdos de unidad. Vamos a ir a Chiapas, a Oaxaca, a Sonora esta semana y así vamos a ir todas las semanas. Entonces, estamos construyendo esos acuerdos de unidad y, pues, prepararnos para el 6 de noviembre. ¿El 6 de noviembre? 5 o 6 de noviembre inicia ya las precampañas. Las precampañas. Las precampañas. Y la campaña empieza en marzo, ¿no? La campaña empieza en marzo, sí. Muy bien. Y si todo sigue como va, lo más seguro es que tú seas la primera mujer presidenta en este país. Sí. ¿Qué se siente eso? Primero, es una gran responsabilidad. Así es. A veces a las mujeres se nos exige doble, porque como no hemos estado en ciertos espacios, pues, es saber si la mujer puede, ¿no? Yo pongo el ejemplo que en campaña me decían, ¿pero cómo usted va a lograr bajar la inseguridad si está medio chiquita, está medio medita? Y yo siempre, pues, no es un asunto de... Amadora. De estatura. De estatura. De estatura. De estatura física, ¿no? Física. Sino de un programa, un proyecto, un plan que te permita llegar a eso. Entonces, es una gran responsabilidad y un honor. Pero... Y la cosa es esta. En la cuarta transformación, por primera vez tuvimos un legislativo paritario y un gabinete paritario. Y yo, te voy a ser franco, si a mí me tuvieran que decir... Si yo tuviera que nombrar los mejores funcionarios de este gobierno, pues, muchos. Muchos son mujeres. Muchos son mujeres. Muchos son mujeres y realmente con un talento excepcional, ¿no? Sí. Raquel Buenrostro, Rocio Nale. Rosa Isela. Rosa Isela. Rosa Isela. Ariadna. Ariadna. Entonces... Ahora Luisa María en gobernación. Luisa María. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Sí. Yo decía en el recorrido este que hice, yo sé que esto es tiempo de mujeres, ¿no? Sí. Entonces, el momento más estelar de mis eventos era cuando les decía, las mujeres podemos ser... Ah, porque primero hablaba de la transformación, ¿no? Porque decía, es mujer y es transformación, no es nomás mujer. Es mujer y es transformación. Pero decía, a ver, a las mujeres siempre nos dijeron, calladita te ves más bonita y tú no puedes ser ingeniera, porque eso es una profesión de hombres. No puedes ser matemática, porque no puedes ser policía, ¿cómo crees? No puedes ser futbolista, porque eso es para hombres. Soldada. Y entonces, sí, y de ahí, ¿no? Entonces decía, las mujeres podemos ser cualquier cosa, ¿no? Podemos llegar a esto, a esto, a esto, a esto. Y es increíble, porque no solamente era de las mujeres jóvenes, sino de los hombres. Sí, claro. En mi primer recorrido que hice de Tustepeca a la ciudad de Oaxaca, en la sierra, nos paramos a un jugo de piña, ¿no? Porque... Es lo que se estila. Es lo que se estila. Entonces, un hombre campesino bajó, se acercó, y me dijo, oiga, ¿usted es Claudia? Este... Sí. Oiga, yo estoy de acuerdo con usted. Y yo pensé que me iba a decir, pues, la 4T, el presidente. Digo, ¿en quién? ¿En qué estoy de acuerdo? Pues, que ya es tiempo de mujeres, nunca les ha tocado. Y yo dije, no, pues, ya permeó esto, porque si no es un asunto solamente de jóvenes, universitarias, de clase media, que no, permeó en el país, ¿no? Entonces, es mujer y es transformación. ¡Guau! Y la queso. Claudia. Claudia. En el 2018, lo que hicimos la mayoría de los mexicanos fue... La presidencia de la República se había privatizado, ¿no? Todos se privatizaron hasta la presidencia de la República. Hasta la presidencia de la República. El presidente lo privatizaron. Lo que hicimos en el 2018 fue expropiar la presidencia, el poder ejecutivo, y ahora la idea es que no se vuelva a privatizar. Exactamente. Y es que el tema de fondo, y esto funciona para todos los movimientos progresistas de América Latina, es que, pues, el gobierno es la primera línea de batalla de los procesos de transformación, sobre todo en un mundo dominado por intereses multinacionales. Pues, para eso se toma el poder por la vía electoral y pacífica. Y eso es regresarle al Estado su función básica, que es la de cuidar y proteger al ciudadano. Exactamente. Estoy de acuerdo. Pues, qué barbaridad. Sí. Este, es, ahora sí que es un honor estar aquí en Argentina. Ay, no. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es un honor estar con ustedes. No rima, pero... Claudia, pues, muchísimas gracias. Es un honor estar con el chaco. No rima. No importa. Pero estamos aquí. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes. En este proceso de aquí a que empiece ya la campaña en forma. Y espero que nos sigamos viendo. Sí, claro que sí. Y seguir platicando. A trabajar. Muchas gracias. Señoras y señores, otro programón que va a tener que coleccionar, compartir, comentar y vaya que va a ser muy comentado. Así que no se lo pierda, cuídese mucho y ya lo sabe a la próxima. Muy bien. Muy bien.